Casa Prana es una propiedad única ubicada a orillas del lago de Atitlán. La propiedad cuenta con más de 1.200 metros cuadrados de construcción, más de 17.000 varas de terreno, tiene 8 habitaciones, dos de ellas son habitaciones principales totalmente soñadas. Sauna, muelles con acceso directo a la playa y al lago de Atitlán. En Casa Prana también podemos encontrar un gimnasio, una piscina, una biblioteca y un huerto con todas las especies que puedes querer para cocinar los platillos que más te gustan. En la propiedad podemos encontrar una gran cantidad de plantas ornamentales que decoran todos los ambientes de Casa Prana y también en Casa Prana vive un sinfín de pájaros que pueden adornar tus mañanas con su canto. Las Junior Suites de Casa Prana son la opción ideal para los más pequeños de la familia o para hostear a tus familiares cuando te visitan de fuera. La armonía y la energía que se respiran en Casa Prana no se pueden describir con palabras, solo es posible viviendo en ella. La historia de Casa Prana empezó hace 20 años en el lago de Atitlán. El siguiente capítulo podría ser tuyo para escribirlo. Para más información y citas, contáctanos en arrobaelemento.alemán. En la descripción, cada companion, cada Typically, todos muy cuidadosos de la noche. La historia de mixtre aуч de las mamáes que no salen en Casa Prana, la jurisdicción actualizada de la corona y mixtre a la vida. ¡Gracias!